Muchas gracias a la gente que está dando sus Tetra Packs, al final yo les voy a agradecer como Dios manda, desnudo. ¿Ya están ganando todos? Hola que tal gente, sean bienvenidos a este nuevo gameplay aquí en el canal de Fede Games y en el canal de todos los muchachos, Whatever, Güero, Fex Hernández y Criss Cross Games. Así se llama tu canal. No se llama así, se llama Criss Cross Martel. No creo, no creo. El día de hoy me va a tocar desarmar una bomba, mientras estos muchachos me van diciendo ¿Cómo chingados hacerle? Y yo al Chile nunca he jugado este juego, entonces yo creo que espérense muchos fails. ¿Qué hago, Güero? Exacto, amigo. Primero, este, Cristian, Félix y yo. Tenemos ya el manual en este momento. Está apareciendo en las pantallas. ¿Ustedes ya tienen su manual? Sí, pero es en inglés. Exactamente, no te preocupes, mi hermano. Nosotros tenemos el manual, vamos a iniciar. Fede Lobo, puedes poner una bomba, o sea, hay un cuadrito de bombas. Y vas a... Dime. Yo en el menú del juego no hago nada, donde se me opción es quitar nada, nada más es ver el mapa. Exacto, tú no haces absolutamente nada en esta ocasión más que ver el manual. Le pongo, nada más está disponible una que dice The First Bomb. Exactamente, no te preocupes, le vas a dar esa y nos vas a empezar a dar indicaciones, el único que va a ver la bomba es tú, Fede Lobo, tú nos tienes que decir qué tipo de cosas tenemos que resolver para que se desactive la bomba. Y nosotros tres tenemos que buscar en el manual esos módulos que nos está diciendo Fede Lobo y decirle las instrucciones de cómo desactivarla. Bueno, aquí dice configuración de la bomba, tiempo 5 minutos o no sé, dice 5, 3 módulos y 3 strikes. O sea, te puedes equivocar, nos podemos equivocar tres veces, si no te explota la bombita, ¿ok? Oigan, solo como dato, aquí funciona igual que como las tareas, si pones control F puedes escribir palabras clave. Ok, ok. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Ajá, mira, en tu manual, abre tu manual, pon control F y te va a decir buscar en la página que quieres buscar, por ejemplo, estás buscando, no sé, módule, ya lo escribes así y todo lo que sea módule. Te va a llevar directamente a la página para que no estemos buscando así una por una. Fede Bombas. Y si ahorita te empieza a marcar todo lo que está en letras, módulo, módulo, módula, ¿viste? Y se explota como el transformador de Luis. Ok. Este cosa se llama que el transformador de Luis no explote. El transformador, que el transformador, este. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Este, este, este. Este, bueno, está bien. Vamos a darle, Pedro López. A ver, le voy a dar Start. Dale a este juego que se llama No dejes sin luz en Luisito Rey. Ok. Ok. Start. Verde. Verde, se me puso la página y dice, Now Loading. Ok. Dice. A ver, dejamos con eso en el manual. Ok. Dice, no mames, me salió, eh, descargue la opción que no es beta. ¿Por qué? Ok, ya estoy con la bomba. Verde. Ok, que... Verde. El primer módulo. El primer módulo, derriba a la izquierda, está... Ok, el de los cables. Tiene un cable azul, uno blanco, amarillo, amarillo. Espérate, espérate. A ver, el de los cables. Hay que buscar en el manual nosotros la parte de los cables. Aquí está. Ya la tiene, está en la página número 5. Verde. Ayúdenme, amigos. ¿Wires? Ahora. Ajá, exacto. ¿Cuántos cables tiene, Fede? ¿Tres, cuatro, cinco o seis? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tienes seis cables. Ok. Listo. ¿Hay amarillos? Dos amarillos. Bueno, de arriba para abajo, azul, blanco, dos amarillos, negro, azul. Dos amarillos. ¿Hay... ¿Cuántos blancos hay? Uno. Ok. Aquí dice, white wire. ¿Hay rojos? No, ninguno. ¿Hay rojos? No. Corta el último cable. Aquí está, mira. Otherwise, o sea, aquí te van diciendo las instrucciones. Si no hay amarillos, pero si hay amarillos, entonces esta no es. Entonces el último, hasta abajo. Ah, exacto, pero solo les estoy explicando. Ya la corté. Bueno, chavito. Dice, si hay solo exactamente uno amarillo. Bueno. Y hay más de uno blanco. Y ahí te van diciendo cómo tienes que hacer. Tenemos tres minutos y medio. Me voy al siguiente panel, que ese es el de hasta la derecha. Y están como unos símbolos. Verga. Ah, los símbolos. Los símbolos son en la página 7. Yo te puedo ayudar con eso. Son cuatro. Son cuatro símbolos. Que te pegues, cabrón. Yo soy especialista en símbolos. Rápido, si no me voy a morir. Soy el símbolo, güey. Me voy a morir. Pues, ¿cuáles son los puntos símbolos, güey? Ah, está uno que son, es como un tridente. Es como una B. ¿Qué? Como una P al revés. Un tridente, una P al revés, ajá. Una P al revés. Una B. Con, como con un, este, una, una B con una crucecita. ¿Eso cómo se lee, güey? ¿Para qué? Yo quiero saber. En cada, solo, o sea, esa combinación que te va a decir, Cris. Ajá. Esas cuatro solamente están en una columna. ¡No! Ajá, sí. Y es que el orden que aparece en la columna, entonces es el tridente. Ah, ok. Uno es el tridente. Luego es la B. Luego es la qué? La B de bueno, como la que parece B. Bueno, dos minutos. Treinta y cinco. Luego la P al revés. Estoy en la cárcel por lavar dinero. ¡Ayúdenme! ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes? A ver, el tridente, la B, la P. Y es como un tres con colita y antenitas. Ah, pues va en ese orden. ¿Así lo escucho? ¿Seguro, Cris? Sí, porque es tridente, B, luego P al revés, de arriba para abajo y el tres con colita así. Ajá. ¿Y qué hago? ¿Lo escucho así? Vale en ese orden, tridente, P, B. Perfecto, ya quedó. Sí, ok. Ya quedó. Falta un último botón, ¿lo pucho? ¿Y ya? Fíjate, ¿qué, qué? ¿Nad más es un botón? Simón, güey, nada más es un botón y los demás módulos. Aquí, el botón to press red flash blue yellow green. ¿Qué número de página es, Cris? Nada más es un botón, güey. Es la ocho, la ocho. Es un botón yellow. A ver, vas, Félix, tú resuélvele esta y ya Cris hizo el otro. No, mami, tienes que... O sea, si es yellow. Es yellow. Ajá. No, pero ¿es solo un botón? Sí, nada más es un botón, güey. Dice press y ya. O sea, no hay otros módulos. Este es de cuatro, güey. Bueno. ¿Qué estás diciendo, Cris? Es en las seis, ¿no? Miren, nada más tengo... Nada más tengo tres módulos. El de arriba a la izquierda, el de arriba a la derecha y el botón. Voy a puchar el botón porque ya es el último, güey. No, sí, pero es que hay una manera de pucharlo, güey. Ah, ok. ¿Hacia arriba o hacia abajo? No, no, mami, es que no estoy entendiendo. O sea, no estoy entendiendo. Vea la página 6. Dice, la gente gira la bomba, pero no hay nada. Hay una batería arriba. Ajá, pero vea la página 6, Félix. Ok, sí. Ahora, ¿de qué color es el botón? Es amarillo. Excelente. Nos quedan 47 segundos. La opción, Félix, dice, the button is blue, entonces no. La dos. Hold button and receive. 38, 37, 36. El botón dice algo. Dile el cinco. Dile el cinco. Hold the button. El botón dice algo, Félix. Dice press. Dice press. Dile, solo presiona y ya acabaste, dice. Ah, bueno, a ver, presiona. Lo voy a puchar y ya. Verga, tengo un error. Ah, a ver. No, no es puchar. Ya de sostener. Eh, verga. Abajo hay dos baterías. Arriba hay una batería grande. Y yo creo que ya valí verga. Ah, dice cuatro, güey. ¿Cómo cuál? Cuatro. Dice que presiona inmediatamente y release the button. Dice presiona. Y explotó. Relace. Explotó, güey. ¿Pero qué color dijiste que es el botón? Amarillo. Ay, no entiendo, papá. Yo medio lo entendí. Yo medio lo entendí porque no soy tan puser. A ver, intentamos otra vez. ¿Otra vez? Otra vez va de a dos bombitas, de dos bombitas por persona. Pero ya más o menos van agarrando el pedo. Sí, sí, sí. Dicen, dicen, dicen en el stream. No mames que no se ve ni verga. No, porque lo tienes que ver en el de, en el de Fede Lobo, güey. No, pero pon tu, o sea, pon el, mis mapas, ¿no? Pon tu manual, güey, exacto, para que lo vean. No. ¿Amigos de fusores? No, yo todavía no, porque en internet tendré que compartirles la pantalla. Ok. Ok. Entonces, déjame, 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 déjale, dale. Cámara, vamos a darle retri y a ver qué pasa. Les voy a decir qué hay todo. O sea, primero que nada, cállense. Cállense a la verga. ¿Por qué está todo apagado? Pero yo digo, yo digo que conviene más uno por uno para no perder tiempo. Ok, de arriba a la izquierda está cerrado. El de arriba en el centro tiene cables. Los cables son dos amarillos, un azul y uno negro. Cables, está en la pérdida cinco. ¿Cuántos cables son en total? Dos, son cuatro, dos amarillos, un azul, uno negro. ¿Hay más, hay rojos, más de un rojo? No, no hay rojos. ¿El último es amarillo? El dos dice que no hay rojos, güey. No, el último es amarillo, no. No. ¿Hay solo uno azul? Sí, señor. Porta el primer cable. Y el primer cable, vamos a ver. Bien, bien hecho. El de arriba a la derecha está el contador. Abajo a la izquierda hay un botón que dice abort y es amarillo. Abort, abort, abort. Está en la página seis, Cristian. Abort. O sea, de aborto pero sin la O. Ajá, ok. Y dice, ¿el botón es blanco? No. ¿Es blanco? No. F***. ¿Es hielo? ¡Sí! El botón es hielo. Haga el botón y refer a relacar y heal botón. A ver, lo voy a mantener presionado. Y refer a relacar y heal botón. Verga. Tengo un error. A ver, no entendí. ¿Qué pitos hacer? ¿Qué significa eso, güero? Me dijiste que era amarillo, güey. Sí, es amarillo. A ver, otra vez. Todos los rules en el orden que se listan. Entonces, si el botón es blanco y dice abort, no, ¿verdad? No, no, no. Escuchen, pendejos. Amarillo y es... Amarillo y es abort. ¿Hay más de una batería? Más de una batería. No dice detonate, no. No. Si el botón es blanco, tampoco es blanco, ¿verdad? No, no, no. Si hay más que dos baterías... No, no, no. Tiene dos baterías, dijo desde el principio. Tiene una batería. Sí, es hielo. Pues es el 5, güey. ¿Tiene un strip? O sea, ¿alguna raya? ¿Una raya negra? Pues sí, al lado. Y cada vez que pulcho el... Tiene una... A ver, espérate. Cámara, cámara, cámara. Ahorita lo apretaste, ¿no? Sin modo, lo apreté y se puso una bala roja. Este... Y no pasó nada. Déjalo apretado y dime qué color es. Lo deja apretado y es blanco. Es blanco. Cuando el contador, el del tiempo, tenga... Llegué a un 1. O sea, pon tú 51, 31, 21. Ahí lo sueltas. Cuando esté en el 1. 37. ¿Dónde dice eso? 35. 3, 4. 3, 3. 3, 2. 3, 1. Soltado. Y bien. Ahora ahí, en el abajo del centro, hay símbolos otra vez. Igualitos a los pasados. Es que mira, Cris. Ahí justo lo leíste bien. Si es amarillo... Si es amarillo... Apúrale, pendejo. Que va a explotar esta mierda. Se lo explicas después. Los símbolos, los símbolos. Los símbolos. Está una E al revés. Está bajito del 7, Riri. Ok. Una E al revés. La omega. Ahí te dice. Si lo tienes apretado... Es como un 6 y el tridente. 6 y tridente. 57, 56, 55. O sea, es el último... Es el último bloque. Es el... Sí, ya el último, el último. Ajá, ahora dime el orden. Les digo el orden. Primero es el 6. Primero es el 6, ok. Ajá. Luego es la E. Ajá. La E con dos puntos. Perdón, era la sigma, eh. Perdón, ¿qué? Luego... Luego el tridente. Y luego el... Y luego el símbolo. Venga, huevo. El de la... El de la logia. ¡Siguiente! Ya, ya se... Ya la desactive. ¡Ah, no más! ¿Eh? ¿Lo lograste, Fede? Simón. ¡Aplausos! ¡Siguiente soltado! Y aunque... Y aunque dije mal el omega era sigma, pero bueno. Es que estos güeyes... Termino y los güeyes este... Sí, mira, Cris, te voy a explicar. ¡No mames! Queda un puto minuto, pendejo. Pero lo lograste, güey. Venga, voy a darle. Voy a darle. Si un bípedo tuviera relaciones con un monocleósico. Monocleósico. Ok, this screen is for your eyes only. You are not a low way to look at the palm of the futsal manual. ¿Se tendría un pente... Un pentavertebrado? Un pente... Un pente... Un pentavertebrado. Verga. A la derecha... Unísono. A la derecha hay un... Hay cinco números. Cuatro abajo. Uno arriba, güey. O sea, hay un numerote... Es nuevo. Un numerote grande arriba. A ver. Y cuatro números chiquitos abajo, güey. Encuentren ese nuevo panel. Cinco números. Ah, ya lo encontré. Uno va ahí, listo. Está en la página once. Página once, ok. El número de arriba dice uno. Y los números de abajo dice cuatro, tres, uno, dos. A ver, a ver. Este sí es de anotarle, Fede. Ok. Entonces, ¿cuál es el número grandote? El uno. El uno. El número grandote es el uno. Ok. Entonces, presiona el botón de la segunda posición y dime cuál es. ¿El botón de la segunda posición? Ajá, de los de abajo, ¿no? Es uno, dos, tres, cuarta. Es el tres. La segunda posición es el tres. Ok. Ajá, pícale. ¿Le pica el tres? Ajá. Listo. Ahora. Ok. ¿Qué sale? ¿Qué número sale ahora grandote? El cuatro. Ahora vamos en el stage dos, chavos. Ajá. Ahí sale cuatro. Ajá. Presiona el botón en la misma posición que presionaste en la stage uno. Entonces, presionaste el de la tercera, el de la segunda posición. Ajá. Ajá. Vuelve a apretar el de la segunda posición y ¿qué número es? El dos. Bueno. Bueno, el nuevo número que se ve arriba es el tres. Ok. Stage tres. No, pero ya apretaste el dos. Simón. Ah, stage tres. Entonces, el grande es el tres. Ajá. Ajá. Ahora presiona el de la tercera posición y dime cuál es. El dos. Lo voy a presionar. Ah. El número que sale ahora arriba es dos. Presiona el botón en the first position. Presiona el primero que apretaste en la primera vez. O sea, el segundo. ¿Aca en qué stage? No, vamos en el stage cuatro, güey. En el stage cuatro, exacto. ¿Y el número es dos? Presiona la primera posición. Exacto, la primera posición, güey. O sea, el... La primera posición. O sea, güero, es el uno, ¿no? El, el... De los cuatro es el primero. El primero, exacto. El cual presiona este primero. Ok. No, 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 no. No, Cris. Es la primera posición. O sea, el primer número que sale. Ah, ok. El primero de izquierda a derecha. Le voy a puchar y es el número dos. Bien. Ok. Sí, sí está bien. El stage cinco. Que salió en ganote. El cuatro. Que salió el cuatro en grande. Si el número es cuatro. Ahora... Presiona el botón junto al mismo... Como... O sea, presiona el botón con el mismo número que presionaste en el stage tres. El dos. El dos. Ok. Listo. Es el botón y dice... Es blanco y dice detonate. Botón blanco, detonate. Botón blanco, detonate. Botón blanco. El botón... Y el botón es white. Pero ¿cuántas baterías tiene, no? Porque es el único que dice detonate. Es el número tres, ¿no, güero? O Cris. Es el número tres. ¿No es el número tres? No, porque dice detonate. ¿Cuántas baterías tiene? Tiene, este, dos, cuatro, cinco. Entonces, no es ni el dos. Es el cuatro. Es el cuatro, ¿no? Más de dos baterías. Y este voy a decir detonate. Pero tiene más de... ¿Cuántas baterías? Queda un minuto. Si tiene más de dos baterías... ¡Queda un minuto! ¡Quedo jodido minuto! ¿No se dejó sostenido? ¿No se dejó sostenido? Exacto, sí, bien, Cris. Lo dejo sostenido. Y es amarilla. Presiónalo cuando te salga un cinco. Verga, acaba de pasar un cinco. Eh, cincuenta. Eh, falló, falló. No mames. No mames. ¿Tiene posición en el cinco? Sí, volví a fallar. Sí, volví a fallar. Volví a fallar, güey. No, ya déjala ahí, güey. Salte, salte. Vente para acá, güey. Vente a la casa, güey. ¿Dónde? ¿Dónde, güey? Detonate, blanco. Detonable. ¿Es amarilla a la raya? Sí. Ah, es que la intenté una vez y la segunda vez era otro rojo, ¿verdad? Digo, de otro color. Ya valió, verga. Yo ya me voy. ¡A Chile, a Chile! Ya me voy. ¡Ale, verga! Creo que estábamos en lo más difícil. ¿Lo pasaste, idiota? ¡Mamó, mamó! Repite, repite lo más tardete. A ver, lo voy a repetir. ¡Retri! Pero espérate, tiempo, tiempo, tiempo. Y ya estoy. ¿Los números de uno grandote y los demás chiquitos? Ya voy a empezar. Ya empezó. O sea, justo a lo... Ah, bueno. Otra vez, son los números grandotes. Ajá. Aquí es donde le digo que tienen que anotar porque luego se preguntan de las... Este... Este... Este es la cuarta vez. Tienen que saber. Sí, yo lo voy anotando. El número tres. El número tres del grandote. Ajá. Presiona el de la tercera posición y dime cuál es. El tres. Ok. Ajá. Ahora es el número cuatro arriba. A ver, Chris, ¿qué sería? Pues quién sabe, güey. ¡Dale, güero! ¡Dale, güero! Es el cuatro arriba. Ajá. Es que es el que me lo entiendo, güey. El botón que presionaste en la... O sea... En la primera, en la pasada. O sea... En la primera mañana, en la posición... O sea, picaste la posición... La tercera. Es el número cuatro. Y ahora arriba... Arriba aparece el número tres. Arriba aparece el número tres. ¿En qué stage va? En el tres. En el tres. Es... Presiona la tercera posición. El que está en la tercera posición. Ok. La tercera posición es uno. Ok. Ajá. Aparece un cuatro arriba. Aparece un cuatro arriba. En el stage cuatro. Estamos en stage cuatro. Cuatro arriba. Presiona el botón en la misma posición. Aparece en el stage dos. En el stage dos. O sea, el tres. Y es el número tres. No, pero en la misma... Ajá. Sí, ya. Es el número tres arriba. Aparece ahora cuatro. Cinco. Es el stage cinco. Número cuatro. Presiona el botón junto a la misma dirección. ¿Qué presiona ese en el stage tres? O sea, el tres. El mismo número. No. ¿Sí? ¿El mismo número o la misma posición? No. El mismo número. Ajá. ¿Estás seguro qué número? Presiona el botón junto a the same label you present in stage. Label, o sea, el número. No la posición, el número. O sea, ¿en qué posición? ¿En la tercera? No. No, por eso. Número. Ah, en la tercera, sí. Ok. Fue el uno. En la tercera. Lo voy a presionar, güey. Verga, huevo. Ahora vienen los símbolos. Está la P invertida. Ok. Número seis. F invertida. Número seis. Está el signo de interrogación que abre la pregunta. Ajá. Ok. Y una B con una crucecita. Ok. Te los digo. Ajá. Número seis primero. Ok. B al revés. Ok. B con crucecita. Chingón. Ok. Y el último, pues ya. Está, este, dice, el botón otra vez. Es blanco y dice press. Tu puto karma, güey. Tenemos dos minutotes. El botón es blanco. El botón es blanco. Y dice press. ¿Y cuántas pilas tienes, a madre? ¿Cuántas pilas tengo? Uno, dos. Tres. Déjalo. Madre. Déjalo apretado. Ok. Lo dejo apretado. Y dice, es amarillo. Güey, este es tu mismo karma de hace rato, güey. Sí, es lo mismo. O sea, tienes que soltarlo cuando salga un cinco. En el contador. Ok. No, treinta. Veintinueve. Veintiocho. Veintisiete. Veintiséis. Veinticinco. ¡A huevo! Ahí está. No has visto un pendejo hace rato, güey. No, hace rato. No se lo dejé, güey. Qué mamada. Listo. Lo has logrado, tío. Lo has logrado. Qué me ha hecho, Fede Lobo. Ahora vete a chingar a tu mundo. ¿Qué? Cabrón, ¿qué? Lo has logrado, tío. Con Shesumaya. No, pues... ¡Muy bien! Esto estuvo con madre, cancón. Ahora sí, se acabó el gameplay. Lo que vieron, la despedida. No, esa no es. No es. Es esta la buena. No la grabaste, hijo de puta. Esta sí fue. Esta sí fue la buena. Muchas gracias a mis expertos colaboradores el día de hoy. ¡Son una merga! Vamos a ver el siguiente gameplay. El siguiente gameplay que fue el de Cristian. Y después de Cristian vayan a ver el del güero. Y después del del güero vayan a ver el de Félix. Los gameplays están en la parte de la descripción. Si es que todos suben su gameplay al mismo tiempo, ¿no? Y no huevos. Los gameplays están en la parte de la descripción.